La verdad que estábamos esperando que esta noticia saliera a la luz, que hubiese humo blanco. Hace una semana el COI y el conjunto de organizadores estaban bastante estoicos en la postura de que los Juegos se hacían sí o sí el 24 de julio y tampoco tenían una especie de deadline para definir en qué momento se cortaba el queque. Pero afortunadamente la verdad que considero que es una de las decisiones más aceptadas, más sensatas. Los Juegos Olímpicos estamos exactamente a cuatro meses de la fecha primera de la inicial y con toda la incertidumbre que vivimos a nivel mundial, con el calendario deportivo totalmente suspendido y sin nuevas fechas para reprogramarlo o reestructurarlo, se veía la verdad que casi imposible poder cursar los Juegos en la fecha prevista y también considerando que todavía falta aún más del 40% de los deportistas en clasificar en los 33 deportes olímpicos. Entonces, por una parte, no ibas a tener el tiempo para prepararte los deportistas como yo, que ya estamos clasificados, pero hay un sinnúmero de compañeros míos a lo largo del mundo que todavía están luchando por su clasificación olímpica y que no iban a tener certeza de cuándo iban a ser las fechas de esos eventos. Así que lejos la decisión más acercada.